...y aquí están las mejores jugadas del encuentro. Aquí vemos lo que pudo haber sido el golazo de la fecha y del campeonato. La recuperación en mitad de cancha y el remate de Gonzalo Silva que se fue por encima del travesaño. Acá el córner y la pelota que corta la volea de Damián Puebla y la excelente atajada de Enrico de ese tiro de esquina. Cuando vemos la repetición, lo tuvo solo Bacher. Recibe ahí el número 6. La para de fine cruzado de Zurda y se fue pegadito al palo izquierdo defendido por Enrico, por eso el lamento del capitán de la gloria porque pudo haber estado el empate y después el pase. Aquí lo vemos de Puebla de mitad de cancha para Klimovics. La definición fuerte, fusilando a Enrico y poniendo el 1 a 1. Le ganó la posición a Utrera. Bien por el número 9, ojos bien abiertos a la hora de definir. El lamento de Enrico y el 1 a 1 de Instituto para la celebración de Miliki Jiménez y de todos. Acá vemos el centro pasado de Taborda. Bien por el arquero. Y esta es la de Paez. Remate rasante buscando el primer palo después de un buen pase también de Puebla. Buena respuesta del arquero tirándola al tiro de esquina. La última fue esta para el Zabalero. El pase de Farías para Zabala solo. Entraba el 18 con el arco a su merced, con el arco en soledad. No se tuvo fe, definió con su pierna hábil. Puso el empeine de su pierna diestra. Si se tenía fe y ponía la zurda. Era el triunfo de...